Hola soy Cesar y hoy les voy a hablar de la película 7 deseos Es la historia de una adolescente de 17 años que hace todo para sobrevivir al infierno de la preparatoria acompañada de dos amigas Cuando su papá le regala una caja misteriosa, ella se da cuenta que todos sus deseos comienzan a volverse realidad Amor, dinero y popularidad Ella tiene la oportunidad de pedir 7 deseos Todo parece ser perfecto hasta que se da cuenta que cada deseo que pide tiene un precio Y ese precio será terrible y sangriento Me he dado cuenta que últimamente las películas de terror se empeñan más en tener una buena historia que tener muchas escenas de terror Claro, esta película si tiene algunas escenas de suspenso que te hacen brincar, pero son muy pocas Me hubiera gustado que diera más miedo, más escenas que nos alteraran y nos provocaran miedo Tengo que resaltar que la única manera en la que se hace presente ese ser maligno es con los sucesos trágicos que ocurran Me pareció una historia entretenida, pero faltó asustarnos más Así que si me baso en que es una película de terror y tuviera que calificarla, le daría un 8 Porque no logra asustar a las audiencias Y por cierto, no se vayan tan rápido del cine porque hay una escena post créditos Un dato curioso es de que el director Leonetti quedó fascinado con el guión, pero al principio tuvo sus reservas Ya que no sabía cómo un hombre de 60 años podía ser el indicado para dirigir una película especialmente enfocada en mujeres adolescentes Sin embargo, el director aceptó y probó que es lo suficientemente moderno y talentoso para dirigir 7 deseos Gracias por ver el video, adiós